He reconocido los errores que pude haber cometido. No tengo constancia de haber hecho algo que vaya contra la ética. Yo no he venido a la política a enriquecerme, porque tengo profesión. La justicia sigue su camino y cuenta con la colaboración y el respeto del gobierno. Siempre he declarado todos mis ingresos. Soy una persona recta y honrada. Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones. No tengo ninguna intención, por lo que sea, de caminar del trabajo que la gente me ha elegido para hacer para la gente. Gracias por ver el video. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Gracias. 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 Gracias.